Música Que baile, que baile Que baile en la cárcel que nos llega esta noche Chico de tambores esta noche Venga, baila goza, baila goza Esta noche Para su amigo, con paz esta noche Venga, baila goza, baila goza Unido disco móvil, Kajetak La chica Kajetak esta noche Toda mi gente de Los Ángeles Bienvenidos, buena noche La chica Kajetak esta 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 noche Agentes primeres, graba de bonita para bache, agarraces despertados. En cabina, en cabina. Vamos a dar con el poncho. ¡Ahhh! 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 ¡Grabate Bonito, Julio Jiménez! Esta noche, con mi pata de la calzada, el peticionado será San Pedro, ese niño, ese Antonio, esta noche, para Lobo TV, y su chica boliviana. Deja feliz cumpleaños a la chica Cátira. Parte de nuestro sombroso, sonido jockey. Eche de la salvaje, sonidos telefónicos. Mi comadre es la morenita esta noche. Dice mi compadre que su clienta, la morenita, compadre. Dice mi compadre que su chica boliviana. Venga para Lobo TV esta noche. El barrio de San Fernando lo viene a ser. El barrio de San Fernando lo viene a ser. El barrio de San Fernando lo viene a ser. El barrio de San Fernando lo viene a conocer. El barrio de San Fernando lo viene a ser. El barrio de San Fernando lo viene a ser. El barrio de San Fernando lo viene a ser. El barrio de San Fernando lo viene a ser. El barrio de San Fernando lo viene a ser. El barrio de San Fernando lo viene a ser. ¡Dale, soñadora! ¡Dale! ¡Lonido, California! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Esto sí que es cumbia! ¡Esta noche para Fantástico! ¡Gracias por ver con los ojos, mis compañeros! ¡Vamos a ver con el sabor! ¡A todo eso, la comisión de las paredes ahí! ¡A la música compachosa, con todo musical!